¡Déjame, por favor! ¡Vale! Yo la llamo a Rebeo Perfecto para ese puesto de profesor de conocimiento del medio. Es un llevar magnífico, muy trabajador, tiene dos carreras, es periodista y biólogo. Podría dar un enfoque más católico a la obra. No, señor Sejuana, es que tiene el pelo muy largo, pero se lo corta. Él ama a este país y sus gentes. Está dispuesto a lo que sea para proseguir ese puesto. Oye, Yago, ¿tú crees? ¿En qué? Sí, 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 creo. Y cada día más. La secreta con mi hija se ha acercado mucho. ¿Cómo no? Pues si me ha recomendado por ti para algo, ¿sí? ¿Vas a trabajar? ¿Cómo es el problema? ¿Eh? ¿Puedes pasar aquí para encontrarte mañana? Ah, ya me tienes. El decálogo del buen profesor. Estudiante no. Pero como si no usan papeles reciclados. No me gusta, ¿no? No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Puedo estar con el niño? ¿Te tiene que comer? ¿Puedo estar con el niño? ¿Puedo estar con ese acento de Rodolfo Langocino tan dulce? Cuidame, estás que te me ha matado. ¿Pero y Emilio? ¿Puedo decir yo? Es que me siento una mierda. Yo nunca le he puesto los pornos a Emilio.